¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que les estén pasando muy, pero muy bien. Yo les traigo un nuevo gameplay de Monster Bart. Y estamos justo donde dejamos el capítulo anterior a la entrada de la ciudad de Celadon. Y bueno, vamos a seguir con el modo historia, pero no sin antes... Abrir las capsulitas. Ahora sí me acordé. Muy bien, vamos a abrir en esta... Bueno, vamos a abrir esta, la capsula común, aún todavía con las esperanzas de que nos salga un Magikarp. Sí, sí, vamos. Magikarp, por favor. Bueno, ya está. Ahora sí aquí. Nos relajamos para que nos salga un contrato, un contrato de Mew. ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Vamos, vamos, vamos! No, no funciona, chicos. ¿Saben qué sería interesante? Que puedas intercambiar contratos. Esperen, vamos a quitar esto. Que puedas intercambiar contratos. ¿Dónde está esto de acá? ¿Nos vamos a Oders? Creo que era. Porque miren, tengo dos contratos número uno de Dragonite. Tengo dos contratos número dos de Mew. Sería interesante que pudieras cambiar, qué sé yo, aunque sea dos contratos por uno. Harían las cosas un poco más fácil para nosotros. Pero bueno, ahora sí, chicos. Vamos a seguir. Y dice, vamos a la ciudad de Celadon. Pues ya estamos ahí. No sé dónde más quiere que vayamos. Pero vamos a ir. Por cierto, si... ¡Oh! Aquí está el card de acá. ¡Por fin llegaste! ¡Por fin lo lograste! Esperen, vamos a abrir esto. No, 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 no. Que damos la vuelta. Que damos una vueltita para ver qué tal. Quería reclamar esto y cancelar la conversación. Pero vamos a ver una vueltita por acá. No hay nada. Hay casitas. Sería interesante que pudiéramos entrar a las casas. Pero bueno, es una lástima. Vamos a bajar. Por aquí hay una fuente bastante interesante. Aquí está el gimnasio. Aquí hay un puentecito. Vamos a seguir por aquícito. Pues nada, el pueblo es un poco... Más pequeño de lo que... Ahí está. Sí. No, 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 no. Que me dice que tu misión principal todavía no está completada. Tienes que llegar al nivel 83. 83. Apenas estamos en el 72 y con 13%. Sí, sí, sí. ¿Qué pasó? Ah, que me diga que haga misiones diarias. Pues no pienso hacer misiones diarias. Vamos de acá. Bueno, chicos. La ciudad, pues, un poco más pequeña de lo que había imaginado. Pero bueno. Estoy feliz igual de haber llegado. Vamos a ver. Dice que encontremos al entrenador de élite de Celadon City, Glenn. ¿Dónde está el líder? Dice... Pues vamos a buscarlo. Es entrenador de élite. Ah, que la chiquilla estaba bien. Oh, que el líder del gimnasio no está hoy. Trata de encontrarme la ruta 23. Parece que el líder está viajando. Pero bueno. A ver, ruta 23. ¿Cuál es la ruta 23? 26, 20... Tenemos que ir hasta allá. Bueno, bueno. De modo, chicos. Vamos a tener que ir hasta la ruta 23. No tenemos de otra. Así que vámonos rapidito. Sí. Transferimos. Ahí está. Ah, por cierto, chicos. He vuelto a grabar todos los juegos. Bueno. Casi todos los juegos que teníamos de Pokémon para Android. Me faltaron algunos. No sé si los voy a subir. Por ejemplo, había... Eh... Pokémon Revolution Online. Que la verdad era un juego que me gustaba mucho. Solo que no tuvo mucha buena... No tuvo muy buena aceptación. Espera un momentito. Ah, he visto a alguien que decía ser el líder de un gimnasio. Probablemente se fue por allá. Ok. Ah, ya empezamos. ¿Ya empezamos? Sí, 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 sí. ¿Qué quiere? Que atrapemos dos Ditos en la ruta 23. Bueno, espero que estén acá. ¿Dónde estaba Incienso? ¿Será que Dito aparece con el...? Pues no tenemos de otra. Vamos a hacer esto. Rapidito. Dito, 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 Dito. ¡Oh! Donfán. Pues lo capturamos. No porque sea Donfán. Porque ya teníamos un Donfán. Sino porque es de clase A. Así que si nos sale uno de clase A, pues hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo porque nos puede venir. Muy bien. Para cualquier momento en el que queramos hacer otra vez los intercambios milagrosos. Siempre es bienvenido. Un Pokémon de clase A. Porque saben que nos salen cositas interesantes. Aunque todavía no hemos podido conseguir a nuestro Dratini. Cosa que ya, la verdad... ¿Qué les puedo decir? ¡Oh! ¡Me ha destro... Ah, terremoto, claro. Terremoto, terremoto, terremoto. Ahí está, ahí está. Y... ¡Pam! Vamos. ¿Y será que lo atrapamos con una ultra? Porque si no, este desgraciado es capaz de cargarse a todo el equipo. Terremoto es una bestialidad de movimiento. Por favor, no me mates. Soy de tipo agua. No, perfecto. Perfecto, perfecto. Lo malo de este movimiento es que mientras nos siga lanzando va a seguir aumentando el ataque... El daño, perdón. Si fue lo mismo, ¿no? ¡Vamos! Quédate, por favor, quédate. Tompan, tompan, quédate. ¡Quédate! Se ha salido. ¡Qué desgraciado! ¡Uy! Ya está aumentando el ataque. ¿Y si lo dormimos? Nada, vamos a seguir con esto. Yo creo que en la siguiente, dos supers y una ultra más. Y deberíamos capturarlo sin ningún problema. ¿Y por qué estamos tan lentos? Ah, es que estamos por... Vamos, por dos, por dos, por favor. Ya se me hacía extraño, ¿sabes? Uf, ¿cómo quita, eh? ¿Cómo quita? Ahí está, por dos. Una super más, ¿no? Estamos bien muertos, eh. Ya se los digo. Estamos bien, bien, bien muertos. Vamos. Ya está, hasta luego. Ahora sí, vamos a meter Snorlax. Ya está. Y lanzamos la ultra. Por favor. Por favor, por favor, por favor. Quédate ya, quédate ya. No, ¿por qué se sale? Me ha destrozado. Tiranitar, pues. ¿Y ahora qué? ¿Una ultra ball? Por favor, quédate capturado. No me hagas esto. La otra opción... Ahí está. Listo. Capturado. Ya está. Ya estaba por... Es que Venus no está mejorado, así que... No sé si va a ser más rápido. Los demás no me interesan, la verdad. Vamos con otro. ¿Por qué no aparece ni un solo Ditto? Vamos con este. Vamos con este. Vamos, Ditto. ¿Por qué no aparece? Ahí está otro Donphan, pero... Espera, 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 espera. Ya me voy de aquí. Esta hierba alta es una desgracia y media. Vamos a buscar una un poco... Más accesible. Esta de aquí. Esta se ve un poco más... ¡Uy! Y ti duda, ¿por qué bola? Así que... ¿Capturamos esto? Perfecto. Y ahora sí nos volvemos a meter acá. Y van a ver que aquí sí. Aquí sí sale. Vamos. Eh... Ok. Ahí está. ¡Oh! Salió uno apenas. Bueno, le capturamos. Necesitamos tres. Es increíble. Qué difícil que te salgan aquí los Dittos. No valen Dittos de otro lugar. Tiene que ser siempre de acá. Porque hay otro lugar donde podemos conseguirlos de una manera un poco más sencilla. Vamos. Lo bueno es que el primero ataque se transforma. Así que no nos va a hacer daño si no hasta el segundo. ¿Por qué me preocupa? Porque el tipo fantasma le hace daño al tipo fantasma ahí bastante. Ya está. Vamos. ¿Tenía ataques tipo fantasma? Creo que no. No sé por qué me estoy preocupando. Ya está. Sí, sí que tenía. Acá les decía. Sí. He vuelto a subir. Bueno. Sí, bueno. Ya los he subido. No los he publicado todavía. Están. Van a salir públicos en estos días. Pero. Ya están grabados. Están subidos. Bueno, grabados. Editados. Subidos. Solo falta publicarlos. Tengo grabado como cuatro. Vamos. Sal, por favor. ¿Por qué es tan difícil de que salga un Dittos? Y ahí está. Por fin. Voy a tener que comprar SP porque si no, no voy a poder capturar aunque me salga. He grabado, que les decía, Pokéland Legends. Que es un juego que de verdad voy a traerlo más seguido porque tiene muchas cosas de verdad. De hecho, el juego lo han actualizado bastante, 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 bastante. Y tiene muchas cositas interesantes. Vamos. Y tiene, creo que tiene todos los Pokémon. Y tiene otros Pokémon que nunca había visto en mi vida. Y está bastante interesante. Luego he subido el de Monster Story 3D o, ¿cómo se llamaba? Poké House, eh... Poké House 3D, no me acuerdo. Eh... ¿Le lanzamos uno más? Creo que era... No, creo que me he equivocado. Oh. Bueno. Eh... Luego está... Eh... Déjenme acordar... Ah, Pokémon Versus. Y luego... Me falta subir ese que les decía de Pokémon Revolution Online. Que la verdad ya no tengo ni instalado, pero voy a volver a instalarlo. Espero que no me hayan borrado la cuenta. Yo, 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 creo que tenía por ahí mi cuenta y mi contraseña. No me... No recuerdo bien ya. Espero acordarme, pero... Lo que es en este momento... Nada. No, 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 no. No me acuerdo para nada. Vamos a salir un momento. Ok. Y vamos a comprar esto porque si no, no vamos a poder atrapar a los otros Pokémon. Listo. Eh... Va a salir con este. Algo me dice que va a salir con este. Vamos. ¡Oh, sí! Y aparecen dos. Ve, yo les decía, chicos. Yo les decía que... La hierba alta, la anterior... La anterior no era accesible. Para nada. Vamos a capturar y vamos a capturar al otro más. ¿Por qué? Porque sí. No, ¿saben qué? Al otro lo vamos a dejar solo necesitamos tres. ¿Dónde vamos a hacer? ¿Por qué le conocí el Pokémon Revolution Day? La verdad me gustó bastante. Tenía una buena historia. Solo que... Lastimosamente no le gustó mucho a la gente, así que dejé de subirlo. Pero simplemente lo voy a traer para recordar lo buen juego que es. Luego volvemos nuevamente con las series que teníamos. Entre las cuales creo que volveré a traer más que nada... Entre las que ya tenemos, traer Pokémon Legends, que es el que más me gustó. Porque House 3D, la verdad, está bastante bien, ¿eh? Depende cómo... Depende de la aceptación de la gente, la verdad. Pero el que sí pienso traer es el de Pokémon Legends. Y esto ya está, ya está completamente. Listo, ya está. No, pienso dar vueltas aquí tratando de capturar a otro Ditto que... En cualquier otro lugar lo puedo capturar. Muy bien. Vamos a terminar esto. ¡Uh, Tony Stark está aquí! ¡It's not Ditto, that's the... ¿Qué? Toma, toma tú Ditto. Ahí está. Ahora sí, muchas gracias. ¿Qué está haciendo en la ruta? Bueno, 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 bueno. Está montando a Tauros. No veías que vamos a tener que capturar ahora un par de Tauros. Bueno, ya está. Vamos, este es el capítulo de la captura de Pokémon, chicos. No hay otra. ¡Vamos rapidito! Broco, ruta. ¿Y dónde está la Broco ahora? ¡Ah, aquí está, aquí está aquí! Está bastante cerca. Muy bien. Eh, Fu... ¿Quién? ¿Erika? Solo vi a una chica montando un Tauru, ¿no? Eh, no estoy seguro si es... Si... Si ella era Erika. Del... Del... Eh... No sé. No estoy seguro si es... Esa la Erika de la que estás hablando. Eh... Deberías ir y dar una vueltita. O echar un vistazo muy bien. Eh... Que detengamos el Tauros. Y... Y en efecto... En efecto, nos piden... A ver, un momento. Un momento. Un momento. Vamos a ver cuándo difícil es... B... Ray... Hor... Pues esperemos que No se haga difícil Vamos a buscar una hierba alta Que se vea bastante amigable Esta, 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 si ¿Vieron? Taurus, vamos Pues no De todas las sombras este ya lo tenemos Así que nos vamos a escapar rapidito Vamos, 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 escape, escape Perfecto, y nos vamos a Yo no quiero eso, vamos a curarnos Listo, y vamos a utilizar El incienso, aquí salió un Taurus No, ha salido Un Rhyhorn, pero no ha salido un Taurus Vamos, ahí está Y salen dos, muy bien Quick catch 120, ¿saben qué? Quick catch, listo, ya está Ya está, listo, así ¿Por qué? ¿Por qué sí? Sin más, vamos Nada más eran solo dos Y 120, pues, 120 No pasa nada, perfecto, listo, ya está Eh, pap Que dice que Erika ha regresado al gimnasio Uh, que la entren... Oh, muy bien Entendí, entendí La líder es, se llama Erika Muy bien, vámonos directito Ahora sí, yo creo que le vamos a poder partir la cara a gusto A los entrenadores, así que vamos rapidito Hasta donde podamos Porque no creo que Victory Rod Ok, ok, listo, 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 ya salió el error Oh, 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 ya podemos No creo que con el tiempo nos dé para derrotar a Erika Pero sí que vamos a partir la cara a un par de entrenadores ¿Eh? ¿Dónde está el gimnasio? Ah, que es aquí, perfecto Esperen un momentito, esperen un momentito Un momento Eh, vamos a probar el Activire ahí adelantito Por su puño fuego Perfecto Ahora sí Ok, lo que tú digas Vamos, vamos, vamos 71 Ahora no sé si será suficiente Un Fire Punch para No, no es suficiente Así que vamos a recibir daño Oh, perfecto Le vamos a destrozar antes que nos ataque Listo, ya está ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Lo único, lo único que no quiero Es que me paralicen Pero ya estoy seguro que esté desgraciado Ahí está, perfecto Uf, era tipo Bicho y tipo planta Muy bien Ok Vamos Este sí aguanta bastante No me duermas No me duermas ¿Qué me ha hecho? Uf Vamos, vamos Ya, uno más Uno más, uno más Me ha dormido Es que Es que Es que Es que No, no Que voy a hacer Me ha dormido ¿Saben qué? Me la juego ya Y voy a atacar hasta que me despierte Ahí está Perfecto ¿Será que me hace mucho daño? A ver ¿Qué está haciendo? Me está bajando el ataque Vamos Despiértate Oh, ya está Ya está Ya está Ahora sí Ahora sí Ahora sí Toma, listo Ya está Muy bien ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Ok Para ti Un golpecito Este me va a dormir también Algo me dice Uf Este aguanta un poco más Me siguen bajando Todas Pero las estadísticas Y Me sigue bajando las estadísticas Ya Listo Ya está ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Ok Este sí que duerme Este sí que duerme Así que De un golpe No Oh, perfecto Le hemos quemado Le hemos quemado Pero cómo va Ante este desgraciado ¿Eh? John Pluff No, no, no No te cures Con mi vida Necesito un golpecito más ¿Cómo puede ser más rápido? Eso Eso sí no creo Y se cura Y se cura Pero ahí está Claro que sí Súper efectivo Y crítico Y este no nos va No nos vas a aguantar Vamos Eso chicos Ya está El primer entrenador Pues Electivire Es bastante fuerte Pero lamentablemente No tenemos todas las estrellitas Así que no va a ser Lo suficientemente fuerte Para derrotarlos De un solo golpe Así que vamos a tener Que seguir así Wow Y es ideal Tener un Tipo Vamos Ahí está Vamos a ver Ya sabemos Que son puro tipo planta En cierto punto Cuando estemos más adelante Vamos a tener que utilizar Un poco más a Gengar Tratar de dormir A los Pokémon Y hacer una estrategia Una estrategia Un poco más Ojo Perfecto Ahí está Un poco más Completa Vamos Este ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? Muy bien Vamos Ya está Ya está Ya está No Este también Va a aguantar Dos golpes No me duermen Perfecto 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 Prefiero que me golpen A que A que me duerman O me bajen Alguna estadística Este es desgraciado Ah pues Firepants Firepants No 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 Quechoo 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 Super efectivo Vamos Uno más Ahí está Oh La he derrotado Con dos golpes Eso está bastante bien Ok Este puede ser Bastante bueno Vamos ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? Ya está Hasta luego Vamos con Snorlax Vamos a ver cuánto daño puede hacer nuestro gordito Body Slam Claro que sí Nos ha bajado Qué desgraciado Cómo nos baja el ataque No 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 Es que nos va a hacer mucho daño Ya Uff Hemos aguantado Ah es que tenemos bastante defensa Muy bien A este Mientras no nos duerma Perfecto Vamos Paralizado Perfecto Vamos a atacar primero Creo ¿O no? Sí que sí Atacamos primero Muy bien Y un golpecito más Y hasta luego Pues 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 Selective Está bastante bien Pero Pero De todas formas Nos lo están destrozando Ah Vamos a ver Nos da para una Vamos Rapidito 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 Vamos Uno más Uno más Listo 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 Vamos Acabamos esto rapidito Otra vez este Márete por favor Quémalo Quema este desgraciado ¿Cómo quita ese ataque? Vamos Quémate No quede más Vamos Listo ya está Hasta luego A ver A ver Quién sí Otra Sale uno más duro Que el anterior Uh Lo hemos sacado crítico Lo hemos sacado crítico Muy bien Y bueno Pues Crítico por crítico Nos hemos Critiqueado Vamos a ver Listo Quién sí Que Vengan que el gordito Aguanta todo Vamos Paralízalo ¿Qué es? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Vamos muy bien Un ataque más Un ataque más Y lo destrozamos No te cures No te cures Paralizado Perfecto Listo Ya está Ya está Ya está Ya está Quién sigue Por favor A ver No pasa nada Un ataque más Y hasta luego Me quita un poquito de vida Pero no pasa nada Con esto le destrozamos Y a ver Quién sigue Quién sigue Quién sigue Hasta luego Listo A ver Quién más Este va a aguantar Un poquito más Ya se los digo No No Ahí está Y un poquito más Y listo Hasta luego Perfecto Vamos Ahí está Listo chicos Hasta aquí Vamos a dejar el capítulo de hoy Espero que les haya gustado Ya saben Cualquier duda Cualquier sugerencia Déjenlas en comentarios Y si les gustó el video Suscríbanse Si comentan Comparten Con la like Se les agradezco un montón Y nos vemos En el siguiente Gameplay Chau